De ser nuestro amigo Petro quiere congraciarse con el pueblo cristiano, ya que es una de las votaciones más importantes aquí en el país. Pero, ¿Petro realmente nos representa? Realmente. Si Dios existe y ojalá exista, eso no tiene perdón. Vivian Morales. Menos rezo, más estudio. Lo que Gustavo Petro no sabe es que el pueblo cristiano tiene algo que se llama discernimiento, que es el saber diferenciar lo bueno de lo malo. Así lo malo venga disfrazado de ángel de luz, como en este caso. Y es que la palabra del Señor dice que el hombre seguía por las apariencias, pero Dios mira y pesa las verdaderas intenciones del corazón. Y es que ahora sale con que está en contra del aborto, pero tenemos que mirar cuál era una de sus banderas en su programa de gobierno durante la alcaldía de Bogotá. La cartilla número 6, publicada por la Secretaría de Educación del Distrito en el gobierno de Petro, con subtítulo Herramienta Pedagógica para una Educación no Sexista en Bogotá, texto dedicado a justificar el aborto, dice en la página 65, numeral 1, que el embrión aún no es un bebé. Solo si se sigue desarrollando y nace, será un ser social separado. Error. Las condiciones sociales no nos hacen ser humanos o no. Desde la fecundación somos seres humanos por naturaleza, sin importar en qué sociedad vivan sus padres. Además, la página 67, numeral 6, de la misma cartilla dice, solo para la iglesia católica y algunas iglesias protestantes, el aborto es un homicidio en cualquier situación. ¿Y no que ahora Petro es cristiano? ¿Cuál es la coherencia entonces entre sus creencias y las cartillas que publicó su Secretaría de Educación cuando fue alcalde? Ahora, yo no entiendo qué hace un pastor cristiano apoyando a Gustavo Petro. Hasta hace poco Gustavo Petro estaba en prácticas con chamanes, en rituales, que son totalmente contrarios a la palabra de Dios, porque Dios condena las prácticas de brujería, de hechicería y todo este tipo de ritos de ocultismo. ¿Qué clase de Biblia leerá este pastor? Este señor, hasta hace poco estaba sirviéndose de rituales con chamanes, pero ahora que de acercarse al pueblo cristiano, ¿a qué juega? Estamos hablando de un doble discurso. Este señor definitivamente no representa al pueblo cristiano y nosotros como cristianos no nos podemos dejar engañar. Tenemos que servirnos de algo que Dios nos da, discernimiento, para saber que este señor lo único que quiere es nuestro voto. Gracias por ver el video.